Oye, ¿y le has tirado el rollo mayor? Sí. ¿De cuántos años? ¿Ya cuanchito o ya muy grande? No, pues otra vez salí. Una mujer de mi tía. Ahí le andaba acá con una señora como... Bueno, no sé si era señora como... Usted lo vio ganando como... 30 años. Bueno, no está... Que te gusta el reggaetón Y a mí me gustan los corridos Y si ves que traigo un cuernito Es para espantarte el ganadito Una Udus o una Ken Raco, sorvato, perfumado y bien trañado No te... Que rueda mi gente, bienvenidos a un podcast más de Tirando Barra Los saludos de su compa Eduardo Mendoza Desde las instalaciones de MG Studios Y pues más que nada Pues gracias compa, la neta Muchas gracias Les voy a dar las gracias a toda la gente que nos está apoyando Y sin más preángulo Iniciamos con todo Este día pues tenemos un invitadillo Que es camarada machín Y ha venido a grabar con nosotros El viejo, la neta Trae refuego machín en redes sociales Por carita Trae refuego porque La perra su rola Y el ticto es tendencia total ¿Qué rueda compa Kevin? ¿Qué dice el viejo? ¿Cómo está? ¿Qué dice? ¿A qué andábamos usted? Al chingazo Oiga, qué buena la neta Que se dio el tiempo de venir con nosotros Oiga compa Kevin Me gustaría que ahí se presente bien Ya con otra gente Diga su nombre Diga lo que hace A qué se dedica A qué quiere hacer Y para que sepan Que pego con otra gente Y la suya No, pues mi nombre es Kevin Moreno Soy cantante Ahí le hacemos la lucha Y somos de Culiacán, Sinaloa Amosay Simón Lo que es nomás pues Sí Es que la gente no sabe Qué pego con Culiacán Sí Mucha gente no ve de afuera No hay otra que no ve de aquí Pero Culiacán Pegar aquí Está duro Sí No, porque era lo más difícil Según va Él la mata ya Aquí, ¿me entiendes? Está bien Tijuana trae su cotorreo Monterrey, lo que sea Pero aquí Culiacán Tierra de corridos La neta Tierra de gente brava Salud para todos los Culiacán Y le damos para adelante Coma Kevin Pues muchas gracias La neta Que vino La neta Y pues más que nada Sin préngulos Preguntarle Lo que Pues todos nos preguntamos aquí Simón ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 15 años ¿15 años? Simón Ya casi cumplimos la 16 Y me decía que Tirando la música Acá me decía usted Sí Oye compadre Kevin ¿Y cómo inicia eso? Pues No, pues de morrido Yo bailaba machín Ahí tengo videos O sea ¿Bailaba? Sí, bailaba y cantaba pues Neta Simón O sea, ya trae usted la esencia Sí Bailaba y cantaba Y ya pues así Y cuando empecé a tocar guitarra Cuando aprendí Ya fue cuando le di machín ¿Cómo aprende Kevin? ¿Quién le impulga eso? Pues como en primero o secundario Tuve un cumpleaños Y agarré una feria ¿En primero o secundario? Sí, ma Pero, o sea Tuve un cumpleaños usted Y agarré una feria Sí, agarré una feria Y dije A ver, me voy a comprar una guitarra Ah, de la nada Sí, me compré un aparacho Y ahí ya Ah, neta Con eso empezó Sí, ma ¿Y quién le enseñó? ¿Fue a clases? Fue a clases Terra Music se llama Neta Ah, pues saludo a la gente Que aquí inicia el talento Simón, Terra Music Oiga, y ya que inicia ¿Cómo empieza a componer? Porque, la neta Muchos agarran la guitarra Y se enseñan de temprana edad Sí Pero no a todos Le da por componer A mucha gente Pues nomás así de acá Su rollo es Meterse en un grupo y eso Y usted que haga Una rolita acá ¿Qué rollo, la neta? Pues, no sé De una vez Cuando aprendía No sé Empecé a componer Y ya no me empecé a componer Y se me hizo fácil La neta Se le hizo fácil Porque ya lo traje Es algo que Lo platicaba Lo miraba En otro podcast Que le preguntan A Tony Aguirre De que Oiga, y qué rollo ¿A poco a usted se le hace fácil Componer? Y el vato decía No, me hice más Enpelada Yo he hecho canciones Hasta en 3 segundos Así ¿Cuántas rolas tiene usted Venga? Mira, hechas Tengo como unas 15 No, neta Simón Pero es que hay veces Que no te sale Neta O sea, como que usted dice No, no la voy a sacar todavía No, o sea Yo todas las hago En la madrugada La mayoría ¿Por qué? No, no sé En la madrugada Como que me dan ganas En la madrugada Es cuando Uno O habla con una obvia Que le habla a la ex O que se pega acá No, no Se me ocurre ahí Pues es momento de inspiración ¿Sabes? Sí Como patoso Que está acá Y no tiene nada que hacer Y se Bueno, por ejemplo Ustedes Voy a componer una rola Pero muchas veces Otra gente En la madrugada Es la hora en la que Le habla a la ex O Usted sabe Pues cómo es el rollo No, en la madrugada Y viene velado a la escuela Y por eso Por eso varias veces Ahí me ven Y Pero Me imagino que acá Se agarra Y componiendo Por la idea Que trae en el día O lo que sea O el ritmo que trae Imagínese un ritmo Y mete Conjuga dos, tres palabras Y va poniendo la base Para usted No es complicado Me decía Pues no A veces sí Porque no te sale nada O sea De a huevo Puedes hacer una así Pero no te gusta Pues Yo intento hacer algo Que sea diferente O sea Porque hay muchas rolas Que se escuchan igual Pues Y tal vez alguna Y se escuche igual Y la neta no le sigo Y así O sea Para mí lo más difícil Pero de ahí mismo Si que le queda una letra La puedo agarrar para otra Pero para mí lo más difícil Es crear una tonada diferente Para mí la letra Serla está fácil Está fácil Sí Una tonada diferente Que sea pegajosa Y acá Eso es lo que usted busca Y es lo que le digo Porque ya lo trae El que usted quiera Innovar eso Ya lo trae Porque yo Yo quiero aprender Pero me imagino que O tengo un camarada Que aprende Pues ya que es un estudio Pues ya usted ha venido A grabar con nosotros Pero Nomás Tocan No se le mete Como usted dice Por eso trae la chispa Usted pues De decir Sabe qué Pues yo quiero sacar lo mío Mi material va a ser así Esta madre está igual a todo No lo adquiero así ¿Sí me entiendes? Sí Y qué perro la neta Porque ya Ahorita De las 15 que tienes ¿Cuáles han salido? Nomás han salido dos Nomás han salido dos ¿Cuáles son acá? Pues la de Si mira cabrón Y la de Puerto Fresón La de Puerto Fresón Es la que Dentito reventó Sí Como así son ¿Cómo fue eso? O sea ¿Cómo ¿Cómo es el que De la noche a la mañana Usted sube su rol A su audio Sí ma Y le pegue La neta ¿Cómo es? No pues Igual se la roda Y se la madrugada Igual Sí Es su hora Sí Si ya da cuenta Que yo ya estaba dormido Bueno no No estaba dormido Le hice dormido No 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 Estaba así acostado pues Sí ma Y se me ocurre así como que Algo así Se me ocurre una tomadilla Y la grabé La grabé Y ya Taperrona Y al siguiente día Ya le seguía así Y quise hacer algo así Como machín Como algo que Que se identifique La gente de aquí Pues de Culiacán Algo así que Que hable cosas de aquí Culiacán pues Sí 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 Y ya pues así Y me hicieron todo Que estaba bien perra Todos se ubican con eso Bueno No no pero yo Yo digo así como Porfirio Ah ok ok No así Acá la fresada Que me entiendes Como Terri Volando por Terri O sea acá Ah ok ok Y Así inicio Sí Bueno no todos van a París Pero Pero la mayoría Porque me ha tocado Que tengo camaradas Y Y agarramos un cura Y dice Tenemos un grupo Y un camarada Anda allá Por ejemplo En Dubái Le voy a decir Porque es mi historia Que yo le platico Que un camarada Anda en Dubái Y otra amiga También anda allá Y otro Que son de Culiacán Y yo me quedo pensando Mira los de Culiacán Anda por todos lados La neta Ya lo manda el grupo Le digo Quiere placer la neta Yo digo Que tal dos por uno Ir a Dubái La neta Porque todo el mundo Ve allá Que perro Pues la neta También Porque Que nos metamos Como los mirados De Culiacán Sí Pero Ahí pues usted Pues También de ahí Agarró la idea Porque me imagino Que veía Que Ah estamos Rafa Para París Pero la fresada Como el título Puede fresón Sí pues Algo que la gente Se identifique Y la neta Que le guste Sí Y pues Así la grabé Y la voy a subir A TikTok Un pedacillo Grabé un video Grabé un video En un carro En un carro así Con la rolilla Y ya lo subí Y dije O sea La neta Como que yo ya tenía Algo que iba a pegar Porque Porque para empezar Como usted dice Yo busco Que sea la tonada Pegaposa Ajá Y dije No pues me imaginé Así como que Usando el audio De acá Igualito así como pasó Me lo imaginé Así de que Portando Fotos En París Usando el audio Sí, sí, sí Y ya Y pues La subí Y un sombrerillo Ajá Y un sombrerillo En medio No y pues Pegó Pero ¿Cómo es eso Que pega Y usted Ah, a ver Mi rola Tiene un chingo De reproducciones O tiene Tiene un chingo De que Otros le hicieron Video Y eso No, pues Subí el video Subí como Cuatro videos O tres El primero Pues ya se fue así Y todos los que subía De la rola Sí tenían Machine Likes Y ya cuando Se empezó a sonar Aquí Machine Yo creo que Fue cuando hice el tren Yo Cuando lo inicié Ajá ¿Cómo lo hice el tren? ¿Qué es eso? Pues agarré una foto mía Si puse fotos Ah, ok Cierto, cierto Con el colasno Sí, sí Sí, cierto Y todavía no salía la rola Ajá Pero pues La promocionante Que saliera No, pues me imagino Que es todavía más boom Que antes de salir Le haga así Se da promoción En el TikTok Y si le pega Pues más Y ya por ejemplo Ya que pega ¿Qué pasa? No se le empiezan A hablar a la gente ¿Me entiendes? No empiezan a que Eh compa Tengo este proyecto O sea Hablando serio Y hablando De la gente Que le habla Eh, qué perra Tu música Oye, qué perra ¿Cuándo la sacas? Le empiezan a hablar Y seriamente Pues ya La gente Pues de aquí Culiacán Los que tienen Grupo fuerte Alguien no le habló ahí Pues Pues si me hablaron Unos Grupos creo que no Pero artistas así Independientes Ah, consolidados Pues ya Simón Sí Pues si me hablaban acá Como que se dan cuenta De mi música acá Me dijo no ¿Le gustó el estilo? No, que está La impresión que traen Sí Que estás perro Que traes un estilo acá Diferente y acá Y así pues sí Sí llamé la atención A esta ¿Qué le dijeron Para colaboración o algo? Pues algunos sí Pues a veces nomás dicen A veces nomás dicen ¿Cómo para qué? Meterse en el radar Sí Nomás dicen Porque lo ven ahí Que la trae Y también tiene otra Que amigo que salió Se mira cabrón Se mira cabrón ¿Esa también la subió a ti todo? Sí, también la subí No más que esa No es tan comercial Pues yo la hice Más a mi gusto A su gusto Simón Tiene que ver Porque como me dice La primera le dice Al gusto de la gente Pero lo que pasa en Juliakán Y se identifique Sí Y ya que la consolidan La primera Y hasta la saca A su gusto A su estilo También ¿Por qué? Porque yo que Quiere mandar un mensaje O sea decir Simón saqué esta Pero este es mi estilo ¿Por qué? Pues que la saqué Yo ya sabía Que no estaba tan comercial La rola Pero la saqué Porque a mi me gustó Machín Pero también pasa algo En veces con Pa'kevin Que uno no cree Que va a ser comercial Y pega Qué loco va el mundo De esa rola de la música Y pues como todo Pero sí la saqué Y ya va para 100 mil Vistas Simón Oye está también Sí, ahí va Porta Fresón ¿Cuántas vistas tiene? La verdad no me fijo mucho Pero como Se lo juro Todos los días No, no Se lo juro Que la verdad no me fijo Casi No No Yo dejo nomás Que suba Simón Ah, de verdad Y pues uno Como 1.3 1.4 millones Ah, bueno Ya son números buenos En la neta Simón En tres meses Sí, creo Oiga y Lo platicábamos antes de ¿No? ¿Qué rollo con eso De los números? Sí, ya lo entendió usted Lo que es ¿Qué hay que hacer Para que toda esa vista Sea monetizada? ¿Quién sabe o no sabe? Sí ¿O con quién se pegó Para qué? No, pues una Pues no Pues subía Que a una distribuidora Normal Ah, sí Una distribuidora De principiantes Pero hay quien Mucha gente no sabe La neta ¿Qué pego con esa distribuidora Y ese rollo? Pues una distribuidora Que la puso a cualquiera Sí, verdad Simón, cualquiera Ah, son de Son de Son de ¿Las puede como registrarnos? ¿O son las distribuidoras Que tú me decías Compa Marco De De una distribuidora? Pero no sabemos Qué rollo Ah, ok De una distribuidora No sabemos Qué rollo Una distribuidora Que se encarga De todo De subirtele A todos los lados Y que lleguen A crear Y ya Pero ellos Les explican más ¿Llevan algún Porcentaje ellos? Llevan como el Como el 10 Oye, compa ¿Y cuánto se está generando Ya con 1.3 millones? No, pues no sé todavía No sé todavía Todavía no les llega la cifra ¿Crees que este cubo Es esa madre o no? Pues ojalá Pues un carro Es mío o no ¿Qué carro le gustaría La neta, compa? Pues mi carro Ahorito La neta Es un Es un golf Que te Es un golf Es mío El Golf Royce No, no lo vi Yo tengo un bolsito Pero agarra oscura A mi compa Juan Luis Aldana Porque lo bautizó El viejo Le puso Gold Royce Agarra oscura Pero es cierto Que está mi perro Yo también Yo también Quiero uno Le iba a comprar Marco el rojito Que le enseñé Está mi perro Así, así Ese Quiero que sea Yo es que se va a alcanzar Con ese .4 millones Si Si lo quieren Quien sabe Ay, yo es que sí Al rato lo van a ver En el río En el bolsito En vez de un Porsche No hay pedo No, no hay pedo De hecho Se da cuenta Aquí en Culiacán Así es el rollo Como que Con que corra Acá Y el gusto De cada quien Si ¿Sabes qué me decía Un camarada Que Ha tenido un chingo de carro Y me decía No, es que Ya cuando tienes el carro De tu sueño Ya no volteas a ver Lo demás Ya es como Que tú Por ejemplo Usted me dice No, me gusta el 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 ¿El R o mi hijo? El Que te Que te Ah, el que te Ah, sí ¿Vas a estar en mi carro? Sí Hay uno azulito que salió Que es el que más me gusta Ah, Simón ¿El nuevo? Sí, el nuevo Sí, pues Algo el perro Es uno así como azulito Tintona Sí, ah, neta No, no Como azulito Lila así Medio así Hay un perro La neta Hay varios aquí ¿La carrera le gusta En esa carrera? Bueno Más o menos Más o menos ¿Qué le gusta a mi compa Kevin hacer? ¿Qué es su hobby De aparte de la música? Pues antes iba a fútbol Ah, neta Simón Nomás que Me salí Me quebré la rodilla No, no Sí, ahí le hacía la lucha Neta Simón Iba a fútbol ¿Desde qué edad? Ay, demora como los cinco años ¿Estudia usted, coca? Sí, ¿cómo no? ¿Dónde estudia? Para que la gente No, no No quiere decir Llega, venga, para que vaya Y le pierdan una fotillo ahí No Oiga, pero me imagino Que le lidia con eso, ¿no? ¿Cómo? En la escuela No llegan Y le piden fotillo Y se cae No, no Pues sí me conocen Pues, pero Es que le digo algo Es lo que tiene la sociedad culiacana Que Sí me entiendes Que puedes estar rodeado tú Lo decíamos en otro podcast Que los músicos son aquí Que, ah, Simón Y lo comentaba con un camarada Véjese bien lo que le voy a decir Que en otras partes, oiga Puede ir Vamos a poner un ejemplo, ¿no? El pánter bélico Puede ir a otra parte Y Y toda la gente se le echa encima Eh, una foto Y me entiendes Y está Y ah, el pánter Y aquí en culiacana Oiga, la sociedad es tan ¿Cómo le diré? Como que se la tira acá Bien machín Como yo Le voy a pedir una foto Eh, sí No, oiga, se lo juro Que como tal Y usted sabe Porque aquí es de culiacana Te encuentras Al pánter En foro Te encuentras Al tinto A quien sé O estás en una fiesta Y uno por acá No le pide fotos Es lo que es de culiacana Y pues que como que Alara sabe Como que lo ve bien normal Pero Le quiere volar Le pide una foto Ah, mamásela De que le quiere Pener una fotillo acá Y de que Ah, pinche Chúpasela pues acá Pinche mamabuevo Y la Me imagino que le pasa Pero con la morra Si le llega Más o menos Más o menos Dígale neta Lo que es Pues Más o menos Puede la rola así Sí Y antes de Está carito Teco No, pues sí Más o menos También No, digo que Guau pues Pero sí Más o menos Sí Escuche porque Mi copa menor No se le voltea No, mentira No, no Acá no Apaga todo Lo que yo me voy Lo normal Lo normal Imagínense Con lo que está Ya ¿Cómo se le puede decir? Normalizada La sexualidad Múltiple Qué rollo No ha tenido Problemas Con Algunos Y otros No ¿Sí me entiendes? Sí Bisexual Que le tiene el rollo No No, pues no me topo yo Compá, que le va a tocar La neta Está carita Es músico Es famoso El viejo Y ya con esos 3, 4 millones Que tienen Ya está haciendo feria La neta No Ya cuando nos miren En el KTI Uy hermano Agárrese la neta Sí No, pero todavía no No, pero sí tiene que ver Eso que le digo De la sociedad De culajanos Así son Así son todos Así aunque pegue Y yo oiga Me van a decir Ah es un pendejo Es un pendejo Este morbo No habla bien El podcast No dice nada bueno ¿Sí me entiendes? A un pegue A un le gusta a la gente Y cae siempre el apoyo Es de afuera Va ¿Usted tiene Apoyo más de afuera O de aquí de Culacán La neta? Puh gache En el otro lado Sí Sí sé que Sí se escucha Más chino y rol ¿Neta? En el otro lado Yo vi Que en las estadísticas Que se escuchaba Más allá que aquí Ah porque Se puede mostrar todo eso No, ahí vi Que se escuchaba más allá Es cierto Qué perro La neta Pero fíjese Lo que es la cosa ¿Puedes decirme que? Aquí aunque usted Estaba en Booman En TikTok Es como que Ah que te morro Y como que Hasta que no se consolide Machín La gente de Culacán Todavía no lo va a aceptar Por eso es que decíamos Al inicio del podcast De que Tienes que pegar aquí Bien pues Para que se Mande Mande Sí la neta Es lo que Es lo que Es lo que Es lo que es De aquí La sociedad Y se da uno cuenta Porque he visto Tictos de Así de gente pocha Allá Que hacen el tren Y eso Con usted Con sus rolas Con sus rolas Con sus rolas Con sus rolas ¿Tienes alguna próxima Al salir? ¿De rolas? Sí de rolas Pues voy a grabar una Bueno Tengo ahí Varios Varios ya Material Sí pero no he grabado Ni una pues ¿Usted la tiene Nada más? Sí nada más Yo tengo grabada Pero ahí tengo Una rola que ya cogí Que la neta Es la que se la hace Y ahorita se la va a mostrar Pero esa rola que es Es comercial O es de gusto subido Pues yo que sí es comercial Sí A mí me gusta Machín Es lo que te digo ¿Sabes? Que uno Usted como artista Sí Da su arte Esperando algo acá Y no sabe ¿Cuál va a ser La perrón O la que no ¿Sabes? Sí Está bien curioso Eso que platico Con todos los músicos No A mí me gusta La verdad está también Perra Yo creo que sí Le puede gustar a la gente Como que le había hecho Una preguntita Que le hice De aquí De Instagram ¿Qué rollo? Si le empezamos a leer Para que le conteste La gente Para que conozcan Un poquito a usted A ver qué rollo No, suéltela Y ahora vamos a darle No, porque Pero si no contesta Las cuentas son toques No, no En las otras En las versiones O de una vez La gente ¿A quién lo toque una vez? Como quieran Ah, el viernes se cala No, yo creo que Todas la va a contestar A ver Vamos a iniciar Vamos a ver Una buena Dice ¿Cuántos años tiene? Para que sepa la gente 15 años Sí, ma ¿Cuánto? ¿15 años de edad? ¿Va, compa? Sí, ma ¿Qué? ¿Por qué está tan guapo? Dice la gente No, pues no sé Esa es esencia, compa No, pues quién sabe No sé Dice ¿Tienes novia? No, no tengo ¿No tiene novia? No ¿Y la novia para cuándo? Dice acá Pues No, pues a qué No sé Pues ahorita estoy enfocado Está enfocado en la música Sí, sí ¿En serio? ¿Este es el primero que a ferir? Sí, ma No, la neta no se pone novia Es consejo, eh Es consejo para todo La neta que Es que Es de lo que es de Amarradísimo No, no Yo soy mandilón ¿Usted es mandilón? Últimamente Últimamente toma en los podcast Le dice No, que Todos los podcast va a tomar ¿Qué onda? Y es regañado No, pero cuido controlo Yo le digo No, o sea, es que No es pedo Y Hablando Le dice Es un molano ¿Te gusta alguien? Dice No, pues Y, ma, ¿qué se va a hacer? ¿Todo qué va a comprar? ¿A que si me gusta alguien? Sí No, pero Tienes que decir Sí, no, no Me vas a decir que sí No, no No, la neta no Se me va a hacer guapa Pero no, ma Pero les habla usted o no En exclusiva Le gustan todas No, no No, se me hacen atractivas Sí, no, pues como todo Sí, güey Pero No, no Que me guste, que me guste ¿No le gusta una? No ¿Por qué no, compa? ¿Qué? No, pues No, no ¿Quiere lo toque para usted? No, no, no Todavía no Ya, pues Bueno Vamos a checar otra aquí ¿Cómo le hace si nomás Le la pasa acostado? Ah, pues mi rola No, es que es una rola Ah, ¿coneta? Sí ¿Y qué rola con esa rola ha sacado? Ya, ya Es un dueto con el Chimi Ah, ¿coneta? Se llama DG No, pues ¿Cómo se llama la rola? DG ¿Así? Dolce Gabbana Dolce Gabbana Ah ¿Aquí la grabaron como? No No, la grabamos en una altura ¿Y en quién se inspiró, oiga? Por el lado de la música Pues En un montón de grupos ¿Cuál es su favorito? Pues me gusta mucho Bueno Yo me aprendí de los requintos de Ariel Camacho Ah, ¿neta? Sí, como todos En los tres Pues la más chino Sí, pues de Ariel Camacho Y Por el grupo de aquí De Cuyacán Es perro que trascienda así, ¿no? Porque yo escucho ahora un músico chingón Que Ariel Camacho es la base Sí, pues Y usted trae la base Sonas Pues trae el baila Pues De un buen músico Cuando saque nueva rola Dice aquí Pues digo que la siguiente semana Voy a grabar otra A ver cuándo sale Ya es la que hizo Con mi copa de cielo aquí ¿Qué rollo? Esa no sé Pues el video está en las manos de él Pero también tengo otro de estos Que ya vamos a sacar este mes ¿Este mes? Sí, mon ¿Y cómo se llama ese? Se llama Amor de Moda Con Pachoforo ¿Cómo? Aquí está Chila ¿Usted la escuchó como? No, yo espero No se escucha Chila Amor de Moda Tiene buen tema Tiene buen tema Sí, la verdad Sí, tiene buen título Se ve como comercial también ¿Ese se lo ofrecieron a usted Para contarlo con usted O usted? No, pues me dijo Mi compa Chobaya Que somos camaradas Mi compa Choboro Y me dijo Y me dijo Que le escribiera ahí una parte Ah, ahora Entonces es composición Chimón Y ve la regalía ¿Para quién fue? No, pues para todo Tú digas No, está bien Está bien ¿Para cuenta que le hizo ella? ¿Sí? Sí Ok, está bien Aquí puro ¿Quién tiene novio de la neta? No, pues no No, si no ¿No se puede saber, Ana? No, pues si no Ya supieran, yo creo Sí Sí Ah, es mandilón entonces No No Decepcionaría a todas a la neta No, pues no tengo, no Nada Hay que Hay que quiera hablar Porque me da Hay otra pregunta Que si dejara el estudio Por la música Pues Ah, pues ya si me da Que hay un perro Pues sí Si llega un punto Pues que Sí Si dé más Sí Pues ahorita voy empezando Y llevo como tres meses De lo que Sí Pero si ya me da bien perro Pues sí Ya que le limite Porque es una decisión fuerte Sí Ya que le limite El que ¿Sabes qué? No puede ir a la escuela Porque también es como Una vida diferente ¿Sabes? Como que es de noche Como usted dice Yo como pongo en la madrugada Sí Y me voy bien desvelado A la escuela Es bien diferente Ese rol Entonces puede que Le interrumpa En una parte de su carrera Va a tener que llegar A esa decisión De si es aque O estudio O ya lo voy de lleno A la música No pues así Ya estoy bien ocupado Y nada Ya no la hace Que tenga que viajar Sí Ahí ya pues Ahí lo dejaría Sí Pero por mientras No está bien Sí No es que está bien Por la edad y eso Sí Como que lo iba Y lo más perro Yo me acuerdo que Yo si no iba a la escuela Como que me sentía raro O sea Es como Un círculo social De tus compas Y eso ¿Tiene amigos? ¿Machín? ¿Usted? Pues ahorita Así un camarada Pues un camarada Que sea compa Sí Sí tengo Sí Sí tengo Mándale saludos A los viejos No pues mi compa Jesús Ahí desde la secundaria Y ahorita ya no va conmigo Pero ¿Ya no? No pero Sí Sí se llama Sí Sí la verdad Les agradezco A mi compañera también Porque Me apoyan Pues en lo que hago La verdad Dice aquí Que cuando La colaboración Con Nata Con Nata Con Nata Que me diga él Yo no sé Estaría bien Imagínate que le hable Me gusta tu rollo Sí Porque imagino que Usted le habla Nada No va No no creo Tiene que Tiene que ser de él Para usted Sí Sí Se pondría a la hora De Machín ¿Cómo no? ¿Le gusta algún tipo De ese artista? Sí Me gusta Sí Nata Pezoclumo ¿Quién le gusta? Sí Pezoclumo No pues si andaría Sí Está guapa ¿Cómo le gusta A mi compa Kevin Moreno? No pues Nomás que Que tenga Buena muchacha Sí Que tenga Bonitos Es cierto No eso es cierto Sí o no Marco Dígale a la gente Que nosotros buscamos Nosotros los hombres Buscamos De bonitos Sentimientos No le gusta No le gusta No le gusta Ya sé Ya sé No va a que tenga Bonitos sentimientos ¿Meta? Sí No le creo Que tenga Bonitos sentimientos Que esté bonita Que esté bonita Sí Y en alguna De hecho Aquí le voy a preguntar Yo me adelanté Pero ¿Cómo es tu chica ideal? ¿Cómo sería tu chica ideal? Descríbanola Para que la Para que las muchachonas Sepan qué pedo Un chica ideal Pues No sé Tienes que tener Así como un físico Que la traje Que sea una muchacha Que sea de casa O le gusta el mayor ¿Quién sabe? Sí ¿Quién sabe? No pues Que sea de casa Oye ¿Y le has creado El rollo mayor? Sí ¿De cuántos años? ¿Ya jovencita O ya muy grande? No pues Otra vez Salí Y andamos En una vida de mi tía Y andamos Ahí le andaba Acá Con una señora Como Bueno no sé Si la señora Como unos 30 y algo Bueno No está tan viejo Pero ya No pero acá Nomás me andé Ligando de pura ¿Meta? Sí Ah ¿Ustedes se la estaban ligando? Mi amor Pero de cura Oiga nomás De cura nomás O sea ¿Cómo fue la cura? ¿Qué le decía? No pues ¿Qué rollo mi amor? No pues Vamos para la cárcel Me invitó a su cárcel No pero de cura pues nomás Es que ya era noche Le dijo Voy a tener un GTI Sí Sí No lo cometí No lo cometí Le dijo Voy a tener un GTI Te voy a patear por terrible Le dijo Sí pero Entonces le gusta mayor Pues no está cerrado a eso No pues Tampoco tanto Entonces Su chica edad sería Entre De 30 a 20 No 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 pues De mi edad pues de cabo Sí de su edad Sí sí Y de cuerpo De físico ¿Cómo le gusta? Para que le Morenita Morenita Para que sepa Ojo azul Ojo verde Para que le caiga No 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 chiquió No chiquió No pues ¿Cuál es el sentimiento? Sí Que esté bonita Que esté bonita Ah bueno Sí ¿Cara o cuerpo? ¿Cuál es la piel? No pues Esté bonita No es que Yo tengo camaradas Que le gusta Que esté bonita Del rostro Sí No porque esté bonita Sí va Y para que se vean Bonitos los niños Sí Ajá ¿Quiere tener hijos Como usted? Sí que tenemos ¿Cuántos? ¿Diez? Unos tres o dos Así Dice la gente Todos quieren y los saludos Que por qué no lo siguen ¿Por qué no sigue la gente? No pues Imagínate ¿Va a seguir a todos? Simón Dice que es su sueño No mi sueño Que me siga No pues Si los sigo Se llama Saludos de Guadalajara Le dicen Saludos a la gente Saludos a todos Porque dice Dulce por el camino De la música Pues Estamos que Claro Y pues me gustó Me gustó Oye Pues aquí está Hay perro el ambiente Simón Y sin payas Pues no hay perro La neta ¿Qué va? ¿Por qué pierde? Departan Simón Está aventurándose Y a ver qué sale Gracias a Dios El perro machino Bueno Nomás pierde dinero Pero no hay perro ¿Desde los cuántos años Compone música? Dice otra preguntita Aquí Como a los 12 Como a los 12 O no sé Por ahí Neta ¿Puerte preso no hizo No la hice este año? Ah neta Simón Entonces tiene un chivo Amatral compa Sí Tiene más o menos ¿En qué se inspiraba En las primeras rolas ¿En las primeras? Sí Pues las primeras Me acuerdo Fueron de amor Ajá Siempre ha sido Bohemia el viejo Sí Pero Fíjese que no me No se ha inclinado Por sacar esa rola Ajá Pero No es que me duela O algo así Y ya escribo una rola Ah ok No yo Aunque esté bien Y acá escribo una rola Bien dolorosa Y acá Transmite ¿Sabes que Es lo más perro De un mundo De un buen artista Que es protagonista Déjenme leer otra aquí Para que A ver ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas Es su canción favorita? Ah ¿Mi canción favorita? Sí Sí Ah Que usted diga Ah Estarro la fondo Para Ah no lo sé Para componer ¿Cuál estará bien? No pues Son unos chingos No pues Tengo un montón Que me gustan De Ariel De Ariel La de Así fue Así fue Sí Sí la conoce Sí Claro Sí Así fue Está bien Perra ¿Cómo va? Ah ¿Por qué motivo salió Porte por eso Con otra pregunta? ¿Por qué motivo? Sí A la gente que no ha visto Sí No pues Conmigo Que estaba chila Y yo ya desde hace un chingo Tenía ¿A quién se la enseñó primero o qué? Se la enseñé Creo que a mi carna Mi hermano Que le bajan Hasta chila Acá no Sí No Si me dijo No está bien chila Sácala Y yo ya tenía rato Queriendo sacar una rueda En el estudio Y ya pues Esa fue la primera ¿Neta? Sí No Voy a leerle otro aquí Para ver Todo quiere un saludo 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 Para todos Saludo No la otra vez Mandé Un saludo ¿Me pidieron un saludo? Sí ¿Los iban a TikTok? No Sí Y me dijeron que no Que mencione mal el nombre No Mencione mal No Qué bueno Oiga A la música Electrolucina Es otro producto A perro Sí Chillita perro Ah pues lo que caiga Lo que está pegando ahorita Sí Oiga pero Esa ¿Qué tipo de música viene siendo? ¿Qué? ¿La de lo verga? Sí La de lo verga Así pues Sí La chila La chila Que le diga un DJ Un tencito Y usted lo saca Sí ¿Sabe qué? Ahora ven un micopantrox No lo conozco No lo conoce Es un DJ El actor morro Ahí la trae machín también Y Estaría bien Pueda juntarlo ¿Va? Marco Y aquí en el estudio Salga algo Sí no Pues yo no sé hacer esa música Pero no Usted hace Acaba una letra Y es que le ponga el beat Sí Está bien Porque también ya ve Yo que El que inició fue nato Hasta con Steve Aoki La de Isaac Mi amor Está chingona Pues ella tenía varias rolas Así de ese tipo ¿Le gustaría o no le gustaría? Sí también Porque está pegando Como usted dice Ya culiacán Se está haciendo presón Sí Le gusta Cállate Presón ¿Cuántos años tiene? ¿Me puede mandar un saludo? Me llamo Laila Dice Salgo para Laila ¿Qué haces en su rato libre? ¿Qué hago? Me la paso de huevón No mentira No mentira No pues Pues a veces mi papá Quiere caber de chambeada ¿En qué lo pone chambeada? Ahí pintamos carros ¿Ah sí? ¿A poco sigue? ¿Tiene un taller? Y carrocería Ahí vamos Y lo ayudo A ver si la verdad Me da un montón de huevas No Calor Sí Calor Se podría decir Que la primer chamba De Kevin Fue cerca de Rosero Sí Pues la vacación Me la pasé Ahí Con la música Pero aprende hoy Esta perra Esa piente Cállate Y él con su jefe Sí Oiga Aquí tengo Una declaración Acá está rara A ver Que haga el baile de Merlina Él sabe qué rollo No Ya sé qué camarada es Qué pedo A ver Qué pedo Lo quiere hacer o no 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 ¿Cómo cree? Nomás que si lo conoces No el baile de Merlina Sí Sí No Pues yo y él nos poníamos En un restaurante Hacerlo Ah no Sí Pero acá Nosotros pues tampoco Pero no tiene video de eso Ni nada Y la vergüenza O qué Porque Está bien tontón el baile A usted Le gustaría Para quien es el correo Porte Fresón Para nadie Para nadie más No Es para todos Para que le quede el saco Sí Exactamente Déjenme leerle otra aquí A ver Aquí ya se repiten un chingo Ah todavía le sigo ando para abajo ¿Eh? Todavía le sigo ando para abajo ¿Eh? Enseñan el teléfono Enseñan el teléfono La gente lo sabe por el proceso Sí Que usted tenga el porte Fresón Sí No pues muchos se les van los ojos Sí no Muchos piensan que Que es fácil que nomás saquen la rola y así Pero Ya agarró fere machín Sí No pero pues Es un proceso Sí pues fueron Si están caminados Si están caminados Sí Pues sí No uno me da risa Que dicen No que los de abajo empiezan Que los de abajo son mejores y acá Sí Que piensan que yo empecé desde arriba pues Pero Pues yo digo que todos empiezan Ah le dicen compa Sí me comentan que Los de abajo son mejores y acá Porque creen que usted inició ya Sí Ajá Pero yo digo que pues muchos empiezan de abajo Porque pues yo comencé la rola O sea O sea la subí Y sin nada pues o sea Sí Nomás la subí Pues sí subirás Sí Como de que le dije Tú súbela porque A ver para que agarran más seguidores Y nada Ustedes de cero nomás la subió Y a ver si pegaba Pues no porque tuviera muchos seguidores O algo Con el apoyo de alguien pues Que es lo que la gente se Se está refiriendo Que ah no al morro Lo pusieron Como quien dice Sí No pues yo tenía bien pocos seguidores Bueno Tenía unos Unos Cuatro mil Tres mil Por ahí La subí la rola pues la subí Pero oye y ya no Es lo que le digo no Que ya la gente Ah no O sea Porque La gente le ve su corte Y acá ahí dice De que no Que ah el morro Presille pues Sí O lo catalogan así De que no al morro Ahí lo acomodaron Y pone a estar pegando Sí Pero no saben Pues ya hasta que vean el podcast Van a saber qué pedo Sí Que hay detrás de Ajá Porque Pues piensan así Pero yo digo que Todos empiezan casi desde abajo Porque pues Así se debe ser No Y es como entienden más del rollo De la música Sí Y todo Porque ahí sale la letra Es con la que La gente se identifica ¿Sabes? Y pues empecé sin empresa Ni nada Nomás una distribuora normal Como todos Principiantes Para monetizar por ustedes Ajá O sea Como una monetizadora Una distribuora De principiantes Sí O sea cualquiera Pues yo digo que Desde abajo Dice ¿Cuántos novios has tenido compa? Novia ¿Novia? ¿Cuántos? Ya te vamos a conocer Nada Diga un numerillo Y No No había la letra Casi no Unas dos Unas dos Y aquí antes Pues es diferente Pero ahorita Le calientas la cuenta Ah nomás has tenido dos Así que no sé qué Y Y una morra Entonces que somos No pues ya Es diferente Porque antes Porque antes sí Fue diferente Pero ¿Y por qué terminó Con las otras dos? No No sé No me acuerdo No ya pasé mucho Ya Ya pasé mucho No ¿Para qué no me dio Un chocolate? ¿Para qué? ¿Tiene ¿Cuánto? ¿15 años? No me dio Un chupón No me dio Un chupón No me dio Un millecito chiquito No me dio Mi taza No pues no me acuerdo ¿Las extraña? No 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 Hubo una pausón ahí De que No 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 Pero fue Si las extrañaba Fue de volviera a hablar Fue como dicen De manita sudada Fue a su casa Se lo presentaron Con su papá Y todo No No Esta pregunta chilo A ver ¿Ha robado? Que si ha robado Si ha robado No Corazona nomás Dígale No pues si nomás Pero Nomás No pero no Humilde Si no Como que Si va Ni a su papá Ni a su abuela Las cinco pesillas No fíjense que no 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 porque No No vieron la necesidad Bueno antes Mira todos Le hemos quitado El perdido La abuela El perdido 20 pesos Antes una vez Una vez Como a los tres Por ahí Me robé Un dulce De la tienda ¿Un qué? Un dulce Sí pero Pero mi papá Me pagó un regañón Sí Llevo con el dulce Sí No nomás Me vieron Me quitaron Esos mañitos Sí A puntazo Sí No pero Una vez Le robé Como 20 pesos Mi mamá Neta Pero se dio cuenta Sí Neta No oigo Usted no sabe robar Usted no sabe robar No Hace mucho Hace mucho Sí Yo cuando me pago A la ley Estaría con un Chocolate Le dije chocolate No fue chelsea Ya te la saben Y un carrito también Un carrito Un carrito No Ya me llamaste ese Un carrito Pero lo devolví ¿Neta? Sí No Que no sabe robar No va a querer La neta Lo bueno que es músico Porque el batero no lo hace No pues es que Si le van a encontrar una cosa Ya en la casa Pues ya no se puede volver Oiga Hay otra preguntita ¿Puedes hablar inglés? Un momento ¿Se puede aventar la deporte Versión en inglés? Acá no me entiendo ¿A qué se sabe macho en inglés? Picture in No me entiendo No me entiendo Casi no Nada Muy poco Lo que te enseñan acá Hello My name is My name is Kevin Bueno ¿Qué tan lejos planeas llegar? Pues hasta donde tope Hasta donde tope Nata acá Peso pluma ¿Cómo tiene usted En Spotify? ¿En Spotify? Sí ¿Tiene Kevin? Kevin AMF Mis iniciales Tarea perro AMF Kevin K K ¿Cómo es? Kevin AMF Ah Sí Y los alumnos de Veracruz De Veracruz ¿Dónde te ves en 5 años? No pues Es incierto Es incierto Pero usted En su mente ¿Qué tal? No pues Bien posicionado Si Dios quiere Sí va Ya consolidado como artista Sí Oiga y En 5 años ¿Usted cree que ya deje La escuela pro? 5 años Por la música Si no fuera músico ¿Qué le gustaría estudiar? Nunca he pensado Eso Entonces Entonces si va Ahí por la música Sí O sea no he pensado Eso No piensa en eso Porque va por la música Sí Aunque le digo algo Ya cuando lo trae de morrillo Que lo piensa Está más perro Porque pues No dice Simón No y aparte No hay como Duda en el corazón Ay Qué puto me escuchaba Pero Es como que Usted no tiene La incertidumbre Decir qué quiero ser O me miro Haciendo esto No Digo no A usted le gusta ese rollo Lo está viendo Se está encaminando Y ya pues no No hay nada más Dice ¿Me entiende? Es como si un camino No tuviera obstáculo Porque es lo que quiere Sí No pensaba nada Eso Qué perro Hablante Que si quiere ser Mi chambelán Dice Mi chambelán Sí Bueno Pues depende de dónde ¿A poco no ha sido Chambelán de nuevo No se lo han pedido Oiga Esta madre era De ese año No La vez te falló Fracasó como Carista Si no Es que apenas Vienen los 15 años Todavía Sí No pues ya pasé Casi casi ¿Cuándo cumpleaños? El noviembre Noviembre Simón ¿Qué día? El 21 ¿El 21 de noviembre? Simón Él manda la dirección Ayer para que le mande Regalos Además de la dirección No capaz No salen de su casa Compa Imagínese Esta playera Me la chequearon ayer Ah cierto Es lo que le comentaba Ahorita Simón Se la mandaron Mi compa Ángel Desde Phoenix Me la mandó De los viejos Me la mandó Estos y otros También Y una gorrita Neta Ah sí Sí Lo querían Tenía bien acuariado Ahorita Mi compa ¿Compa qué? Ángel Ángel De Phoenix De Phoenix Como dice mi compa Bad Bunny Que el sol de PR Calienta más Que el de Phoenix Pero Hablando De lo que me decía Al inicio Que tiene más seguidores Allá en Estados Unidos Pues sí Es lo que he visto ¿Lo etiquetó Todo el viejo ¿No? ¿Quién? Usted Ah Simón Sí puede que le agradezco La neta ¿No le hizo tren El viejo? Él no Pues según yo No hace TikTok No Según yo no Obvio Sí ¿Cómo fue que quiso cantar? Hombre No sé Por el de morro Morro ya Tenía la idea ¿Ya verdad? Sí ¿Mejores amistades compa? Pues Con mis amigos De la secundaria Oiga Y si hubo gente Que dijo Eh no La neta canta culero O así La neta Pues no Pues sí A huevo Como todo Sí Pero a ver No la neta A mí no me importa No la ha dado Para abajo Sí Porque yo siempre pienso Que pues no más vida hay una Y ya La gente ni se va a acuerdar De lo que hiciste No Y lo mismo que le dicen Eso de que no Que culero canta A ver Es porque No se animan No se animan ¿Me entiendes? Porque Un artista Pone el arte En su arte Y hay haters Y hay gente Que le va a gustar Pero y eso Hay que aguantarlo Oiga Sí Es parte del de Del cotorreo este La neta Sí No va a poner pedo Pues ya terminamos Con la pregunta de Instagram Pero me gustaría Que me guste Marco Iniciera Para darle toques Machín que ruede Como Marcos de Jala Simón Simón Vamos Le hacemos una pregunta cultural Le digo que primero no Cultural No se la vas a ver No se la vas a ver A ver si estudias mucho Pues Sí Sí Ahí se va a saber A la escuela Ahí se va a saber A qué va la escuela Te lo va a regañar A su apó ahorita A ver A ver ¿Cuál es el océano más grande Copa que? ¿El océano más grande? Sí ¿El Pacífico no? Ah Sí Sí No 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 Si me lo va a hacer a mí A ver Copa menuna ¿Qué producto cultiva Más Guatemala? Aguacate No oiga No El café ¿El café? Sí oiga Dele toque ahí ¿Qué? No voy a saber A ver Denme toque machín No se pasen de momento No, no, todo bien Ven, enciende Ah, no, ya está encendido Dele, dele, dele ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, dele machín ¿No sientes nada ahí o qué? Sí Sí, siento machín Dele, dele, dele Una Ay, ya compa La neta Todo bien ¿Cómo vas a portar Guatemala café? ¿Quién sabe eso, compa? No, pues Tiene que estudiar Le tengo que estudiar Todo Le dijo que me quiere dar toque ¿Cuál es el país Más grande del mundo? Rusia Ah, bien estudiadí Entonces Dele, yo sí le sabe La neta A ver, compa Verona ¿Usted me quiere dar toque? ¿No me recuerdo? ¿En qué año comenzó La Segunda Guerra Mundial? No sé No, no, está pelado La neta A ver Pues Déjame por nada La neta sí tengo la fecha Pues Mil Novecientos No se la cante, Simón Cuarenta y nueve No, es treinta y nueve Hijo de fe No, pero no andaba muy lejos Vi un documental De la región Una, compa De ¡Aaah! Ya, compa Me meto Esta sí no creo que se la sepa Oiga ¿Se va a ir usted Sin toque? No No, no creo Ahorita ya se la sabe ¿Cuál? No, por las ponetas Que está poniendo No creo ¿Cuál es el color? Le da la fácil ¿Cuál es el color Que representa la esperanza Compa Blanco No, diga El verde Ay, esa mamá ¿Qué? Cállese, cállese El verde ¿Qué es cierto? Yo pensé que era el blanco De manera que el verde Es vida, ¿no? Y yo lo muevo En mi herida Compa Que vinagarlo bien Igual Es así Ahí Ahí se sienta machín Sí, cállese Es así Un cabrón Esta madre La verdad Hay que checar Se pregunte Yo no copio A mi compa Marco ¿El blanco Es de esperanza ¿Vas, compa? Sí, es en el blanco Ah, o es de la paz Ah, sí Compa Marco ¿Qué otra pregunta Le tiene ahí mi compa Que vi? A ver ¿Cómo se llama El himno nacional De Francia? A tu madre No, pégamelo ya ¿Cómo se llama, güey? El himno De la República Francesa Es la Marcela La Marcela Dice La Marcela Pero está bien A tu paleta Mire, mire la cámara A la neta A la cara Dale, dale, dale Mi compa ¿Qué es? No le estaba Me fascinando No, no, no Me lo dio Este venido Se trataba Como por la neta Todo bien Todo bien Pregunta Pregunta Eh, pa' que Seguramente me lo voy a saber Todo Lo estudio Ahorita en Google No, no A ver Compáme una Pa' que me haya toque usted La neta ¿Cuál es el peor regalo Que te han hecho? ¿Qué? ¿El peor regalo Que te han hecho? ¿Cuál es? ¿El peor regalo Que me han hecho? La neta Que usted hizo Pasó de la anza La neta Ese sí lo voy a contestar Me quito Pero El peor regalo Déjame hacer memoria El peor regalo Pues Yo creo que Ningún regalo es malo Pero el peor Yo creo que ha sido Un cambio de ropa En Navidad Cuando era niño Es lo malo Todo lo que queremos Puro juguete Cuando estamos niños Yo quiero un baloncique Un baloncique Y dije Voy Le pateo la dona Dos, tres Era bueno Para el putz Y nada Llegó ropa Eh Pero pues Es todo Y ahorita queremos ropa Es cierto Algo marco Yo pido No, una lobita A ver A ver compa Kevin ¿Creen los marcianos? Si, si, si ¿Por qué? A ver Cuéntese Sí, nada Sí ¿Cree? Cuéntese ¿Por qué? Cuéntese ¿Por qué? A ver Porque No, pues he visto videos Cuéntese A punto de vista No, porque te viene inmensa El universo Y acá Pues en algún O sea Hay una Otra parte Sí Donde a huevo Tiene que haber vida O sea Acá en una galaxia Y un montón Pues en algún Debe haber a huevo Sí Pero tan inteligente Como para Trascender A poder viajar Hacia nosotros Sí Yo que sí Sí Porque hay años Luz De diferencias Pasa un poquito A firmar Enseguro No Sí Yo voy a lo firmar Esa muerte de un perro Porque hasta el rato Que era Parte De 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 Los que recogían Los ovnis Dicen que Ciertos Ciertos ovnis Tenían Los pasajeros Adentro Y ya lo firmaron Creo que fue en el Pentágono Porque Y sabe algo Hay un vato Que es Que crea contenido Se llama Solomon No sé si lo conozca O lo ubique Pero el vato El vato dice De que En el libro Hay un libro Que se llama El nuevo orden mundial Y en ese libro Dice que Que una de las bases Finales De que se va a acabar El mundo Es que van a revelar Que si existe La vida inteligente Fuera de nuestro planeta Te creo La verdad Yo sí creo Un chingo Y El programa Joe Rogan Joe Rogan No Es un podcast Puro de eso Lo voy a checar Pero sí más o menos A mí me gusta ese contenido Que rollo Pero qué rollo Porque no ha quedado Un sótano O algo así Para perderse De las onditas No, no, no 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 Sí, una cosa Sí he pensado acá Pero digo A estar bien cabrón La astronomía ¿Qué se llama? ¿No? ¿Qué astronomía? Sí, la astronomía está chila ¿Qué astronomía? La astronomía está chila Es un huevito No, está encargado O sea, aprender de todo el mundo Está chingo Pero imagínense Qué miedo Pues, ¿me entiendes? Ahorita lo Lo pasamos por encima ¿Sabes? ¿Y sabes por qué No tenemos miedo? No Por todas las películas Porque creemos que es ¿Me entiendes? Como que Ah, si no es ofensivo O Ah, esa madre no pasa Sí, como que Mediante Mediante las películas Nos están Sí, pues Nos controlan Nos están inculcando Pues de que De que no son malos O de que se lleve Para que el día Que en realidad Ya me quiera presentar Ya no Toda la gente corra O Pede indignito ¿Sabes que corra? No, pues Yo le aseguro Que yo miro Una madre verde Acá yo corro Yo corro O Eso que dice la gente No, le voy a dar un patín Mentira Todos vamos a correr Con un fantasma medio Ah, ¿le gusta ese rollo? No, no Para normal No, está a nivel Las películas Ahí está Y le tiene miedo A la película de terror Kevin Moreno Me tiene miedo A la película No, no, no No, pero pues O sea No, pues Sí, pero No, pues no No, estábamos No hay comedia De desesperación Sí, pues no No es su tema Favorito Porque yo Les voy a ser sincero Yo soy culón también Yo llego a ver Una película Y acá Y no duelen Pero muchas veces También me gusta Sentir la sensación De nuevo De estar cagado En mi casa ¿A usted le tiene miedo A usted se la apuntan ¿A usted le tiene miedo? ¿A usted le tiene miedo? No, pues No, pues No, mala película No, mala película Sí, porque pues Si no Si no atreces eso Pues yo digo que no te pasa No, ¿verdad? No, pero Aunque tú dices que Que cuando se le meten cosas De la mente De ya Del terror Cualquier cosa Cualquier rido Cualquier acana Sí ¿Ha tenido miedo usted? ¿Le ha pasado alguna Una anécdota paranormal? No, no me ha pasado Pero Sí, pero Yo creo porque pues Yo creo mucho en Dios ¿Neta? ¿Usted creía en Dios? Y no No me ha pasado Y le pido Y acá Cuando Cuando ha tenido miedo Le pide Pues Pues Es que no me ha pasado Acá nada Para normal Pero ¿Usted qué? ¿Ha tenido miedo Por todo esto? Sí Ah, cuando estoy enfermo No, que traigo una gripa No, que ya Quítame Tampoco entonces No le ha pasado nada Para normal No, no No sabe Lo que es Porque están los perros Algunos días No se va Pero no Entonces no me va a gustar No se metió Ni en una casa Solo No se metió Nada No, pues Si me metió A A casas A edificios Acá Solo Sí, nomás uno Pero con camaradas Para ver Sí, con camaradas Agarramos cubre Y acá Sí, a ver ¿Qué otra pregunta Cómo marco ya hay? A ver Copa mejor no Venga No, es que no me la vas a ver Venga ¿Cuál fue el primer metal Que empleó el hombre? Tú, madre ¿Qué hizo el hombre? Que el hombre hizo Sí, el metal ¿Cuál fue el primero? Está bien pelada Esa madre A ver, oiga A ver, espérese Ya, ya, ya No, espérese Sí me lo sé Lo juro, güey Síganme Es el Es el hierro, güey El coge Te la estaba cantando el Simón Que era el coge No, no la has cantado No, no, no te la has cantado Está chilo ¿Tenemos un camarógrafo Simón? ¿Tenemos ahora un camarógrafo que se llama Simón el viejo? Algo bien Dele viejo, dele Dele todo Ven que está bien Vamos a acompañarte Dele, dele, machín Entonces, ¿cómo se pone pieza? Ahí está, ya Compa, pues Finalizando un poquito el segmento ¿Tiene otra pregunta o algo? La neta, la interrumpo Ya me la contactó Le quería preguntar nomás A mi compa A Kevin ¿Cuál ha sido su compra más torpe? ¿Torpe? Una compra Sí, pues a la que te diga Ah, la neta, me pasé Me compró un Pokémon No sé qué es eso La carta de Jiglio Ah, no le tocaron ¿No le tocaron a Jiglio? No, no Eh, pues O gastó en el Free Fire No, no fue para eso No, pues fíjense que en el Fortnite Le metí un montón de cosas ¿Neta? ¿En el Fortnite? Sí, no, ya ni juega ¿Cuánto le metieron ya? ¿Cuánto le metieron? Bueno, pues fíjense que no va tanto Porque Pero le metieron unos 6.000 ¿7.000? ¿7.000 lucas? Sí, no, no París No, sí, no Sí, no Y ya ni juega, ¿no? No, ya ni Pero en su cuenta era bueno o qué? ¿Quién si era buenío, no? ¿Lo tenías en el box o no? En el box Sí, claro Ah, no, pues con razón Y uno se clava en ese Sí, claro Ok, compa Me gustaría Pues ya terminando el segmento de las preguntas Me gustaría Ver si nos puede echar una rolita ahí De lo que va a traer Mira Voy a pegar con ustedes Para que la gente sepa qué pedo, ¿saben? Claro que sí Ahí lo vamos pasando a la guitarrilla Ahí lo vamos como a la guitarrilla ¿Cómo se llama, hijo? Bueno, pues la de forse de la razón no va a ser la primera Pele Te sabe Se la pone aquí, hijo, hijo No, no, nada más para bailar Como en 100 Ok ¿Qué? Si la das así, ya No, 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 no es más que sube No, no, es más que sube Le voy a tener Pero ya estamos grabando ¿Ya estamos grabando? Si Que el anuncio nomás Ya Dejale ese compa que sepa que fue a la gente Un comporto de persona y le va a plonar Si siempre no había Alivianía toda mi familia Carritos del año pa mi madrecita Eran viejos tiempos como se sufrían Me voy pa la sierra en caravana Van a los plebes alertas Ando en el refuego y eso se respeta Y el que no aliste Su maleta Porto en Paris Portando errores los pennies feliz En New York pisando con los Lodobutins me voy pa el estadio A ver los yankis A ver un ponte preso Masevedo un malandrón Gracias a Dios le doy Y pa el que me dio su atención Pa Juliaca me voy Y le agradezco a Dios Por este don que me brindó Pa que sepa que viene ahi Es un amor de presón Y tiene una bolita ahi Que vayas a sacar o ya saco Una que vayas a sacar Una a la próxima simon Proyecto Chilo La canta de arriba Música 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 y andele si hay una romanticona ahí para la gorrilla romanticona? pues la que va a sacar mi compa chóforo ah si? ah la que va a sacar este meme pa? Simón que te gusta el reggaetón y a mi me gustan los corridos y si ves que traigo un cuernito es para matarte el ganadito un auruso un agen placo es el vato perfumado y bien trañado no te enamores esa moda es del pasado ve los empañados arriba en la equis y solamente se vive una vez te vi afuera delante y te robé con tu permiso destapamos de un pez te besé y desperté y ay que linda mujer y si te portas bien yo te doy chanel complacerte para mi seré un placer y también conocer tu piel de cabeza a los pies yo te quiero tener el que pasa del ancestral oiga oiga compas esta perra como para que abra un nuevo género que se llame romanti bélic y amor bélico así amor bélico así le van a poner no no es amor de moda se llama neta pero oiga amor bélico está chido la neta la neta estaría perro que lo pongan así es algo diferente si la neta está perro es como lo que le decía la música antro como decía electro bélico algo bien oiga y me comentaban que por ejemplo tarro la pena la va a sacar esta sale este mes y la que me tocó la primera ajá pues la otra no la hemos grabado pero la vamos a grabar y ya y a ver cuándo sale este mes o el otro no a principio y ya le gustaría estar firmado con alguien para darle ese material oiga la neta no pues ha tenido oferta no me imagino si si es lo que busca usted ya si no pues si pues ajá estar con un equipo que te apoye que lo ayude a crecer Simón que sea parte de no pues Simón si ya depende del contrato que le den bueno o malo va si si en que se va a fijar usted para que por en la feria no 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 en que lo apoyen pues si bien que le apoyen que a uno le den pues que no el respaldo pues si o como dicen a él que uno lo dejan congelado hey oiga mucha gente me ha dicho eso que la mayoría de artistas que dicen no no firme porque muchos quieren agarrarte si como te ven talento nuevo y te agarran y hacen sonar lo que ellos quieran y ellos si no porque que se le den con uno y ajá entonces lo que firmaría usted sería para que lo apoyen en su carrera pues para que lo para que si para que den para arriba si ahí se la dejamos a la gente para que a los dueños de de las disqueras para que sepan que pedo oiga y la y la y la y la la Que como le hago si nada más me la paso acostado los enlados se miran llorando no esperan se trata de presumir No llega Habana, y joyería más cara que tu casa Acompañándome una diamantada, a la vez que se quieran subir Tantita la ruilla va Y la bajé medio tono Con joyería que vale más que tu casa Y la escribió mi compa Chibi ¿En colaboración o la escribió mi compa Chibi? ¿Cómo la escribió ella? Compa, Kevin me gustaría que agregaras a lo que me dijo ahorita De que pedo con lo que se vive una vida nada más Dígale a la gente cómo es el rollo, la música Que lo que usted me comentara Que no, es que está bien cabrón, que no tenga haters Pero pues parte de ello, yo nunca he tenido miedo Coméntale a la gente lo que va iniciando Tu seguidores lo que vean Y que también proyecte la energía que traje Porque me gustó un chingo ¿Cómo me lo dijo? De que dijo, no, yo soy artista Y nos tenemos que soltar Ya vea el inicio No, pues Porque, o sea, no hay pedo O sea, a mí la vez no me afecta nada O sea, pues aquí ando Y me aburrido con ustedes Y tirando barras Y pues no, o sea, en vida nomás hay una Y a veces ni te mueves ni te van a acordar de lo que hiciste Sí, la verdad Y mismo aquí Estás impregmando un poquito de ti De tu historia, de tu esencia En su arte Y pues aquí con nosotros tirando barras Y no, porque se animen O sea, me pedo que te digan No hay pedo No No No, el detalle pues El pedo es tener miedo Sí, porque O sea, como no estás a animar a hacer algo Como no estás a limitar Yo siempre hago a veces así que me da Que Como, por ejemplo, cuando quiero una morra Ajá Y digo Ah, pues Fíjense lo yo Nomás lo voy a hacer O sea O sea, tradicionalmente de amor Simón Y ya Si no No, pues me pego O sea, que pierdo Y lo que salga Y si no Pues mí no aprendí Me divertí Lo que sea Simón Y lo juro para adelante Sí Qué perro, compa Que La neta Me gusta el chino de su mentalidad Y qué perro Debergo tener con nosotros Y pues imagínense Ya que esté duro Machín Que haya estado con nosotros Y decir Ay, yo mi copa Kevin Y también que ya que esté Machín duro Que venga con nosotros Otra vez Pues Sí, vamos empezando Sí, ya Tienes, pues La rulita que la sacó Deportes de Fresona ¿Hace cuánto la dejó? Hace unos tres meses yo Ya ves Simón Entonces, pues Vamos iniciando Y qué perro De tenerlo aquí Y que Que esté concebilizando Eso poquito Su carrera Y tenga buenas ofertas Y pues De nuestra parte Sería todo Oiga Y muchas gracias Por darse el tiempo Darse el espacio ¿Le gustó la neta? La pasó bien con nosotros Sí, sí A gusto Nomás que nos pisteó No No, no No está mordo No, todavía no ¿Todavía no? No, todavía no Está bien Me compa que es un pisteo Pero la sorda La neta Sí No, no No, no No, no No, no No, todo bien Oiga, muchas gracias La neta Muchas gracias a usted Y si quiere agregar Algo más ahí Para las cámaras Decirle a alguien Alguien especial A tirarle a alguien No, pues Hacer tiradera También se puede hacer Aquí, pues En este espacio Que, yo, pues Ya sabes qué pedo Te voy a agarrar Putazo No, pues Muchas gracias A todos A mis amigos A mi familia Que Y a todos los que lo apoyan Sí, pues Que todos me han apoyado Y no No me han dicho nunca Que no Y pues Muchas gracias a todos A los que me apoyan Que escuchan mi música Porque me mandan mensaje A cada vez Sí, lo apoyan Pues se sienten Pues lo apoyan Sí, les agradezco mucho La neta Porque pues Sin ellos no hay nada La neta Y sí Y nosotros También le agradecemos El tiempo que se hagan De tomarse Aquí Se pueden echar Una cerveza Viéndonos y todo Y platicando Viendo la historia De mi compa Y pues más que nada Pasando Tirando barra Sí, tirando barra Tirando barra Aquí con los amigos Y es todo por hoy La neta Le agradecemos Y nada más Le pedimos que se suscriban Y le den para adelante Porque así se tocó ¿Para qué viene? Pues nos retiramos Y saludos a la gente Muchas gracias Un saludazo Para que se queden A ver el video Tirando barra Jalados Jalados